Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Y tu esquivas mirarte en mi Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Por tu amor Quiero vivir Y soñar Y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor Encerrarme a llorar Quiero borrar Tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Cuando miro tus ojos Y tu esquivas mirarte en mi Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Por tu amor Quiero vivir Quiero vivir Y soñar Y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor Por encerrarme a llorar Quiero borrar Tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar La berta Y romperlo en pedazos Y de pausedüras Tengo dijeros Encerrarme aises dass